Bueno, venga. Vale. No puede ser, es como que veo un puto mini. En las casitas hay no. En el festival hay varios. Sí, ya había salido de la playa, tío, pero no he visto nada. Voy para la playa. Un Volvo, como antes, tío. Para que se me crasea. Trasheado. Yo voy por carretera, eh. En tres, dos... El primero es un escora. A ver, vale. ¿Nivel 12? Vale, pillo un gol. ¿Estáis dentro del festival o algo? No, yo ya estaría, yo voy por carretera, eh. Yo voy por la playa y ya está, eh. Me sigo a jugar un... Cuidado, tío. Tengo un tubalo, tío. Tengo un tubalo, tío. No esteles. Venga. No me lo quite ahora. Bueno. Sí, pero tengo un tubalo que detrás me va a joder, tío. Vale, yo voy a salir ahora del festival. ¿Puedo ver esto? Sí, pero es que... Es lo mismo. ¿Dónde estoy? Venga, venga. Venga, venga. Vale, por carretera. Tirando apagado por carretera hay otro gol, eh. ¿Pide a alguien por carretera? Yo voy por carretera. Vale, vale. Pues tira apagado. Tira la carretera de siempre. Yo te espero aquí. Aquí hay un gol. No, pero yo voy con un nivel 3. Yo voy con el Volvo. Ah, vale, vale, vale. Vale, el humo ya le veo y la flecha ya también. Este va a lo he reto a uno que ha ido para arriba, para la caldera. A ver la reducción esta. Uf. Hay un tipo que se llama DeKabambi. DeKabambi. Qué mamada eso. Como todos me hubiera puesto solo Bambi. Vale, vamos a bordear y nos vamos a la rotonda de los doblados. Ok. Mira, de frente gota fumero. Vale, yo estoy donde el Volvo ahora, ¿eh? Mucho rechazo de esto, ¿eh? Hostia, Saudi RS7. Cógelo, Rubio. Ok. La última, ¿eh? Sí, sí, sí. Cógelo, 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 tío. Eh, viene una flecha por detrás. Es Raúl, yo. Yo soy Raúl. Ah, vale, vale. Ah, que vienes tú también por ahí. Hostia, macho. Sí, 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 sí. Voy hasta que estaba bajando. Como veía el elfo de uno. Pues vamos hacia la rotonda de los doblados. Porque yo por aquí no veo más fotos de fumeros, ¿eh? Qué va a asignar, Rabia. Voy por mi Mercedes. ¿Cómo no voy con nada? ¡Joder! Pero va de puta madre. Entrar que os pilla la arena, ¿eh? No, no, si estamos aquí ya, tío. O sea, ya, pero hay piedras ahí ahora. No pasa nada. ¡Ah! Bueno, espérate, ¿qué pasa? Claro, la piedra y arena no se llevan bien. ¡Uf! Malabarismo, ¿no? Sí. Oye, ¿hay alguien en la rotonda de los doblados ya, tío? Sí, ya. Joder, que no puedo salir, vale. Tío, que se ha tomado, tío. Sí, sí, te he visto el 6 y casi no tiene el aire, tío. No, no, no. Claro, pero ¿cómo te vas a saltar con ese BM? No, no, que he saltado, que he saltado y había dos flechas delante y ha salido Rubio en la piedra atrás. Que habían tenido que arrastrarse, ha quedado en la piedra. joder madre mía soy dos raúl y en el aire me ha aparecido en el aire y casi le voy estamos en las carpas de mulegué un desert un desert un desert y un maca el desert el de atrás que asco de desert tío yo he visto mal donde anda acabo de el 8 porque está dio la reducción ahora no hay nadie que viene por las carpas que viene hacia las carpas que va tío que no eres tú que eres tú vale vale primero yo le estoy intentando chocar hacia el cruce hacia el cruce hacia el cruce de mulegué tío que es que yo voy el porche pero es que voy sin velocidad es un láncer de estadio me llevo para cajiba la meta así que no sé qué reducción es el estadio se reduce joder macho el tío que cabrón macho va a ser petróleo ala ya está se ha quedado doblado si yo me la había cruzado tío digo que no me adelante por dios macho que no me adelante que la cago tío con el porche vale que me das guau el eso te estoy en las piedras negras y yo siempre tuya vale 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 ostras 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 estoy de ida estoy de ida al bafalote audiar res asiento el nueve buena 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 ay soy de la jugueta la jugueta luego el pen caldera eh viene alguien viene alguien rubio rubio hacia la caldera y luego para atrás hacia la caldera te reta te reta no te veo no tiene el papalote no te reta yo estoy llegando es un mini es un mini le he retao la he retao no estoy llegando eh quien es quien quien es quien ya me viste ¿no? ya me viste pero ah vale 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 ese es un mini tío guau que me han retao a mi tío voy en reto también rubio mi puta la que mandó Raúl para la caldera eh no 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 a mi los retos me están llevando para la zona de las piedras la autovía justamente me manda a la autovía Pedrolox es Pedrolox me retó el caballo y me retó pero sale invisible no lo veo no entiendo un tramposo yo estaba quieto ahí solito y me han retado y me veo que estoy solo y no veo a nadie y no sé si me han retado es como la versión oscura del canal jajaja jajaja ¿verdad? bisbe ¿quién está aquí por las casitas del puente? cercana de la autovía vale, es lo que hubo vale, es lo que iba a ver es yo, 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 yo..... joder que ratito tío yo llegué a la mesa y eliminado el otro día sal de ahí sal de aquí que están los retados sal de ahí vete autovía no apareció cuatro por sí pero a la de cabambi vale la bambi esto está por el puente de mulegués yo estoy ahora mismo en el cruce de mulegué salir de ahí a nivel 7 yo 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 casi te reto cabrón perdón le gané le gané a nivel 10 vale 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 dónde estáis vamos de aquí yo estoy en el otro el otro lado el que está parado un bronco un bronco un nivel 7 no 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 macho típico ya que va por el mini iba por el mini macho y ha metido otro por detrás y y que fue pero que extraño minano no te da la vida la vida de vídeo que no me la y no me agarró de esa parte sólo eliminaron al al mad way y ya pasa ya cuando hay fallos siempre que actualmente no se ha dado un lugar joder ¿Dónde andan todos? ¿Pero cómo se llamaba el tío? Pues el abril. De Kabambi. De Kabambi. Yo lo eliminé ya. Ah, sí. Es mi versión oscura. Entra, Rubio, entra. Entra, entra. Tu amigo de K. La canción hará el rollo, eh. El de K, tú estás en el perímetro, ¿no? ¿Por fuera? Pero... No, por dentro, por dentro. Estamos... Rubio y yo estamos en otro día. Llevo la Trailcat. No, llevo la Trailcat. Pero tiene alguien cerca. Tío, pero dímelo. No, 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 tío. No, 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 tío. No, 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 tío. Que estamos en el otro día, Radia, Rubio y yo. Pero que estoy diciendo que era... El otro día... ¿En qué zona? Por las placas solares, tío. Ya no, ya hay uno ahí escondido. ¿Qué zona anda en Raúl? Dirección la rotonda a los doblados. En el otro extremo. Ok, ok. Ok, estoy yendo para allá. Ah, cuidado. Vale, vale. ¿Están fuera de la arena, no? Ahora mismo, sí. ¿Eres tú el que viene, no? Ah, mira. Sí, sí, sí. Vale, vale. Coño, coño, coño. Cuidado con nosotros, eh. No soy yo, me cago en 10 que qué. Dar rebaño en la cucaracha esa fea que tienes. No te pongas en modo fantasma, cabrón. Oye, hay uno aquí cerca. Y un retao. Eh, ¿quién viene? Mira, un listo más. Hostias, hay cuatro, tío. No, agarran ustedes, va. Que es igual de nivel. Vale, están retados, eh. Yo, yo retengo. Yo no estoy restando por eso, para que ustedes suban de nivel. Claro. Vale, vale, pero ahora mismo ya ni nadie. El que lleva... El que lleva... El que lleva... El que lleva... Hay uno fuera, hay uno fuera, eh. Por nuestra izquierda. Sí. Nos va a intentar pillar por autovía, creo. No, 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 no. No. Ah, no, no, no. Mira, mira. Está ahí enfrente lo leo, tío. Arriba. Sí. Oye, ¿vamos a cambiar la meta o algo? ¿Quiere? No sé. No lo sé. Si la cambiamos... ¿Hacia dónde? ¿Hacia la rotonda, los doblados o las dunas? Hacia la... Hacia la rotonda. Vale, vale, vale. Me he salido aquí con el calle. Me dieron la meta en la misma rotonda. Vale, por Rubio. Vayan entrando. Rubio, donde estamos, pero para atrás. Vale, vale, vale. Para los doblados, ¿eh? Claro, para los doblados, para los doblados. El estadio se reduce. El barrio de los doblados. Cuidado, aquí hay uno, ¿eh? Es Radian, ¿no? Cuidado ahí. Yo estoy aquí, la flaca, sí. Sí, sí, somos nosotros. Pero voy a empujar cuando pueda. Sí, sí, pero no acercéis mucho porque os va a salir algo. Antes ha aparecido 3 o 4 de golpe, ¿eh? Sí. Ah, entonces eras tú el que estaba persiguiendo Radian. Claro, si te lo estoy diciendo que diga algo, tío. Sí. Sí, 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 chico. Si te lo estoy diciendo, tío. Y tú ahí callado. Te estoy diciendo eres tú y tú no, no, no. Vete pa' acá, Radian. Vete pa' acá. Claro. Pero luego mira. Mira. ¿Están posicionados? Sí. Posiciónete. Ya sé, pero vamos a ver si se van los demás. Ya se van, ¿no? O mira pa' allá. O mira pa' allá. Sí, 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 sí. Ya se van. A la que queden 10 segundos me di la vuelta. Eh, viene otro zumbando hostias para acá, ¿eh? Ahí le cae eso. Ah. Venga, 9, 8. Vámonos, 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 vámonos. Enfrentamiento final en 3, 2, 1, ya. Sí. Sí, ha salido, ha salido, ha salido. Entramos todos juntos, ¿vale? Venga. Sí, 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 pero no entretengan mucho, ¿eh? No, pero estar todos juntos ahí, tío. Ya, ya, ya. Agurante va a empujar y te moviste. Sí, 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 sí. No os fiéis, también se lo vienen por aquí, la columna está por aquí, ¿eh? Bueno, de momento… Vamos, Rubio. Yo te digo que lo he metido. No. No. Y ahora tú, cabrón. Está buqueado, ¿o qué pasa? Y no vamos a chocar obligados, en radio. Claro, tío. Mira, 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 mira. Claro, tío, me va empujando, tío. ¿Me ponía las piedras o no? No, pero yo te dije que le empujó antes. Le empujó que era Bluetooth por lo que había, porque yo no te empujé ahí. No, tío, pero si me está empujando, si estoy mirando para atrás, a que no me des tiempo, me quedo las piedras. Tío, mira, ya no me pongo. Vale, somos nosotros, ¿no? O sea, sí. Es, siempre pasa la misma. Toma, por empujar. Claro. ¡Guau, no, no, no! ¡La piedra, tío! ¡Hostia! ¿Casi me deja doblado? Pues toma, sí. Si la historia era comerse una piedra. Aquí frenen, 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 frenen. Frenen, frenen, frenen. Frenen, frenen, frenen. Sí, todo. ¿Cómo van a empujar, Eurystomar? ¿Qué? ¿Cómo van a empujar? Vamos, lo he doblado. Mira, mira, ¿quién viene por detrás? ¿Quién viene por detrás? ¿Quién viene por detrás? Estoy yo. Ah, vale, vale, vale. Ya estamos todos, ¿no? Vamos a esperarlos, tío. Que parece que tardan mucho, ¿no? A ver, estamos aquí todos los doblados. Mira, 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 mira. Ole ahí. Joder, macho. Y lo que tarda la gente, ¿no, tío? Llevo un caballo. Es verdad que llevo burro. Un burro apónico, tío. Oye, tío. ¿Y nosotros dónde están, macho? Eh, no, 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 no. No, vamos a esperar, vamos a esperar. Vamos a esperar. Mira, mira. Ya se ven, ya se ven, ya se ven, ya se ven. Ya se ven. Ahora nos traspasan y ahora nos traspasan. Entren los siete, entren los siete. Venga, vamos todos juntos. Los niveles siete. Esperaos, 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 esperaos. Espérese, espérese, cabrón. Espérese, espérese, cabrón. Espérese, espérese. Pero Ritomar ya estaba preparado, macho. Está haciendo hasta fuego con el tubo de escape. Ole el burrio. Ole el burriquito. Ole el burriquito. No se ven, eh. No se ven, macho. Pero ¿dónde se han ido? Mira, ahí vienen, ahí vienen. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Jajajaja. Eres la UD4 y yo el treme. Jajajaja. El Eliminador. Jajajaja. Jajajaja. Jajajaja.